Música Ok, estamos de nuevo cocinando, ahora este día vamos a preparar lo que es una salsa Manolo, es una salsa que lleva acá los ingredientes, que tenemos cebolla, tomate, lleva huevo, vamos a poner también lo que es aceite de soya, para que nos de esa consistencia, y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra mayonesa para poder darle esa consistencia a salsa, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra licuadora, vamos a empezar haciendo lo que es la mayonesa, vamos a tomar el huevo, de una vez, entero, acá, ok, luego vamos a empezar agregando lo que es el aceite, acá, vamos a empezar, y vamos a ir agregando lo que es el aceite, en una forma de hilo, poco a poco, para que vaya dando consistencia a nuestra mayonesa, siempre es importante agregar el aceite de esta manera, para que nos logre dar esa consistencia, entonces acá, vamos agregando, vamos tratando de dejar una mayonesa bien consistente, y nos quede bien espesa, una vez, tenemos la mayonesa, acá, vean, tenemos acá, lo siguiente es hacer, la siguiente preparación, que son las, el tomate, vamos a licuar aparte, para que no haya una separación en la emulsión, entonces acá, vemos nuestra otra licuadora, y vamos a poner, un tomate, que anda pesando alrededor de unos, que, 150 gramos, entonces acá, lo vamos a partir un poco, para que, a la licuadora no le cueste procesarlo, y se nos sea más fácil, entonces acá, vamos cortando y, pues, vamos a hacerlo, una vez, vamos a ponerle, lo que es, el tomate, también, necesitamos, cebolla, la cebolla, le vamos a poner, una parte, y le vamos a poner, lo que es, aproximadamente, unos, 60, gramos, de cebolla, acá, igual, vamos a, partir un poco, para que, no le vaya a costar, a la licuadora eso, entonces acá, vamos a ponerle, la cebolla, vamos a ponerle, unos 60 gramos, nada más, acá de una vez, vamos a limpiar un poco, acá, ok, acá de una vez, le vamos a poner, lo que es, una cucharada, de pimienta negra, hacemos esto, para calcular, la cantidad, que le voy a poner, veamos, una cucharada, una cucharadita, y, de igual manera, vamos a agarrar, una cucharadita, de comino, veamos, acá, y, de igual manera, vamos a ponerle, un poco de sal, es una cucharada, también, para darle, ese, ese toque, si, entonces, vamos a empezar, procesar, que se siga procesando, y acá, de esta manera, vamos a ponerle, también, una cucharadita, acá, cucharada y media, y de azúcar, acá, para que nos dé, y nos aporte, esa parte dulce, y nuestra salsa, ok, vamos a dejar, que procese, bien, esta parte, ok, teniendo, una vez, ya, lograda, las dos partes, lo último, que hay que hacer, es nada más, unir, si, una con la otra, para tener, esa consistencia, y lo que vamos a hacer, es poner esta, acá, vamos a empezar, otra vez, y a mezclar, y a mezclar, y a mezclar, vamos a dejar, que se procese bien, y se mezcle bien, para tener, la emulsión correcta, que tenemos que tener, en la salsa, siempre a velocidad fuerte, para que logre, la emulsión, y acá, una vez emulsionada, tenemos lo que es, la salsa lista, bien, y ahí tenemos, lo que es una salsa, que podemos utilizar, para hamburguesas, podemos utilizarla, para un pollo, para carnes, si, aderezos, para una ensalada, también, y acá tenemos, una receta fácil, que podemos aplicar, así, sencillo, tal cual, gracias, gracias, Gracias.